¿Es probable que una vaca pueda dar leche chocolatada a todo un país? El proponer mejora pa'l establo y apoyo pa' los pingüinos Si es posible más sabor a chocolate, digan que el tío alguno se presente a gobernante Si es posible más sabor a chocolate, elige Dodi Si es posible más sabor a chocolate, digan que el tío alguno se presente a gobernante Si es posible más sabor a chocolate, elige Dodi ¡Uy, rico!